Acompañados por voluntarios de Visión Mundial, llegamos a Puerto Parada, Usulután, para embarcarnos y llevar ayuda a los habitantes de la isla La Pirrayita. Estos bellos paisajes se encuentran camino a la isla. El recorrido es de aproximadamente 20 minutos y es una zona rica en manglares y fauna de paso. Venimos directo a la comunidad La Pirrayita, donde llevamos algunos artículos, ¿verdad?, que sabemos que van a ser de mucho provecho para estas familias que viven en La Pirrayita. Son niños, niñas, sus familias y bueno, llevamos diversión para toda la comunidad este día. Sin importar el lugar donde sea, ustedes llegan a ayudar a las personas más necesitadas. Así es, porque sabemos que la distancia no importa, las necesidades son muchas y ahí es donde está World Vision. Con una cadena de amor, poco a poco se descargó todo lo que sería entregado a más de 200 niños. Hemos traído de verdad mucha diversión. Ya van a ver cómo los chicos van a estar súper entretenidos con nuestro equipo, que va a traer dinámicas, piñatas. La piñata, los dulces, galletas y jugos fueron muy esperados por estos niños, que disfrutaron al máximo. Estamos contentos por esas galletas, esas dulces, esas piñatas y gracias a las personas de buen corazón que los han podido patrocinar esta ayuda. Como parte de los embajadores de Visión Mundial sabemos que hay muchas necesidades en nuestro país y por eso hemos venido hasta acá, nos hemos embarcado, hemos pasado diferentes alegrías este día, pero de verdad que muy contentos de poder ayudar a todas las personas que lo necesitan. Sentimos muy alegres porque han traído esta actividad para los niños y para los adultos y agradecemos mucho que tomen en cuenta esta comunidad y que la sigan tomando en cuenta para, verdad, que sea ayuda de nosotros. Sin importar que esté un poquito lejos. Sin importar que esté un poquito lejos, pero hay que hacer el esfuerzo. Y ya para finalizar se hizo la entrega de ropa. ¡Mire qué linda! Y me va a dar un abrazo a mí. ¡Un abrazo! ¡Sí! Con actividades como esta se demuestra que podemos cambiar por unos minutos el ambiente de las personas luchadoras y día a día se esfuerzan por salir adelante. Solo se necesita nuestro granito de amor. ¡Gracias, Visión Mundial! Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión. Gracias.